y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y gente el día de hoy ya tengo la recopilación de lo que fueron mis mejores tiros en este nuevo modo cacería que es un modo nocturno con sniper solamente se puede awm y qué mejor que hacer una recopilación de los mejores tiros a la cabeza que di y agregarle el plus de haciendo también el reto de adam el reto de adam en qué consiste adam es un personaje que no puedes ponerle ninguna habilidad y más aparte no me puse ningún skin de rico me puse un skin normalita la que te dan al principio así que fue pobres versus ricos versión 2.0 no sé hice ahí mi desorden pero bueno vamos con el vídeo gente disfrútenlo y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!